Buen día, ¿se han dado cuenta de la cantidad de actos de presunta corrupción que se han develado en esta última semana? Quizás muchos más de los que se han venido develando en los últimos meses anteriores y todos vinculados al presidente Vizcarra o a funcionarios muy cercanos a él. El caso de Moquegua es emblemático y realmente preocupante. Resulta que se pagó 41 millones de soles a un concesionario o a una empresa vinculada al club de la construcción mientras Vizcarra era presidente del gobierno regional de Moquegua. Pero ahí no queda la cosa. Se le pagaron de manera traccionada, a través de 133 transferencias. Pero ahí no queda la cosa. Esas 133 transferencias fueron tramitadas en 24 euros. Y no solamente eso, sino que el monto transferido sobrepasa más del 50% de todo el presupuesto del gobierno regional de Moquegua. Y lo que es aún más grave. Se hizo en 24 horas, pero no 24 horas de cualquier día de la semana, de cualquier día del año. Fueron 24 horas antes de que Vizcarra dejara el cargo de presidente regional. Una cosa bastante, bastante extraña que hace presumir que hay actos dolosos, que hay actos de corrupción y que tiene connotación penal. Y lo que también es bastante grave es que el gerente del gobierno regional de Vizcarra en ese momento era el actual ministro de transporte. Era Edna Trujillo, quien se mantiene en estos momentos sentado en su silla como si nada hubiera pasado. Entonces, tranquilidad, ni siquiera este acto tan grave de corrupción o de presunta corrupción ha merecido un pronunciamiento de algún tipo de parte del presidente de la república. No tenía ni siquiera la decencia del presidente o el ministro de transporte y comunicación de presentar su carta de renuncia. El presidente de la república sí tiene inmunidad, el ministro no. Con lo cual, o está investido en cierta protección que está en el cargo y no renuncia. Realmente el tema es bastante, bastante delicado, bastante grave. El actual contralor de la república ha dicho que son clarísimas las irregularidades detectadas y por más que el presidente diga que este tema fue archivado en la fiscalía, fue archivado porque en anterior informe de contraloría eran exámenes previos que se hacen. Cuando termina toda la ejecución, se termina todo el examen completo de todo lo que nos reciben, recién sale un informe final. Y esto que acaba de salir es el informe final de contraloría, que debila todas las irregularidades en este pago bastante extraño, por decirlo menos, hacia un proveedor del club de la construcción. Es más, como le decía, ni siquiera el proveedor en aquel momento tenía los terrenos asignados. Ni siquiera había un estudio aprobado aún. Y ya se le estaban transcribiendo más de 40 millones de soles. Esto es más que tiene que ser investigado, que tiene que tomar inmediatamente la fiscalía. Lo ha tomado ya una fiscalía. No se está incorporando con responsabilidad de manera también bastante extraña. Y además, el presidio es el gerente, quien disponía todo, y el presidente regional. Y los quienes han tenido cargo en gobierno municipal o gobierno regional saben que una transferencia de esta magnitud en un gobierno local o en un gobierno regional no pasa sin que el presidente del gobierno regional o el alcalde haya tenido que dar su visto bueno. Es decir, no puede ponerse costado Vizcarra y decir, ah, eso lo hizo Ema de Trujillo, lo hizo mi gerente, lo hizo un gerente de quinta línea. No. Definitivamente el presidente del gobierno regional de Moquegua, Vizcarra, en aquel momento tenía que saber que se estaba tramitando, se estaba pagando estos 40, más de 40 millones a una proveedora que es miembro del club de la construcción, de manera acelerada de 24 horas y faltando 24 horas para que él deje el cargo. Ningún gobierno regional, ningún presidente se atrevería, 24 horas antes de dejar el cargo, a transferir casi todo su presupuesto a un solo proveedor. Porque sabe que incurriría en responsabilidad muy grave. Más aún cuando has fraccionado ese pago en 133 cheques o 133 transferencias. Que ahora dicen, no, es que las transferencias realmente son donde el gobierno ha pasado. No. Las hicieron el 31 de diciembre o el 30 diciembre, con lo cual el sistema bancario demore a hacer la transferencia, pasar hacia la cuenta de la empresa. Pero ya la asignación presupuestal, la transferencia, se hizo en el año en el que todavía era, dentro de las 24 horas, el todavía era presidente regional, Vizcarra, y Edma Trujillo era gerente general. Otra cosa es que el sistema bancario aparezca recién 48 horas después, 48 horas después. No es que el nuevo gobierno es el que haya hecho la transferencia. Ya estaba hecha. O sea, no hay posibilidad de evadir los niveles de responsabilidad. Un tema muy grande que decía esta semana. Otro tema bastante grave, que lo hemos venido repitiendo. La evolución de los 500, evolución indebida, irregular, ilegal, de los 524 millones ahora, cuando solamente la FUNA se entiende que se debe más de mil millones, es totalmente un acto evidente en el cual no hay transparencia, en el cual hay indicios graves de que hay dolo, de que hay responsabilidad penal. Es más, el procurador Alenco ha denunciado al procurador que se hizo cargo de las negociaciones estos y de esta devolución, quien dio visto bueno a esta devolución. En el mismo caso estarían involucrados Vela, un activo defensor de la devolución indebida de este presupuesto, de este monto, que había sido retenido por el Estado y que inclusive el presidente en algún momento refirió que debía quedarse en el Estado para pagar futuras reparaciones. Pero no, se lo han devuelto. Vela tiene mucho que decir en esto, ya el fiscal supremo Gálvez lo ha asignado ya como en realidad un defensor de Odebrecht y no del Estado peruano, ha perdido total perspectiva, ha dicho, ya es un abogado que no es del Estado. Nosotros hemos dicho acá reiteradas veces que es hora de que los fiscales de Lava Jato sean removidos y no vean con el cuento de que lo quieren escapar la corrupción. La corrupción está tapada. Dígame, ¿cuál es la estructura de corrupción en el tema Lava Jato? Odebrecht, el cabecilla de la organización criminal. Luego subcontrataba presidentes con pagos sobornos o financiaba campañas. Pero el cabecilla era Odebrecht y le seguía a nivel nacional un grupo de empresas constructoras que formaban parte de esta organización criminal. Odebrecht y las empresas constructoras. Dígame, ¿cuál de estas empresas constructoras, o si el líder se quiera Odebrecht o Odebrecht en su caso, están procesados, están investigados? ¿Se les ha denunciado? ¡Nada! No hay ningún cabecilla en esta organización criminal. Lo único que están haciendo es utilizarlo como vía política para persecución política. Cuando es evidente en el tema de aportes de campaña no hubo delitos. Los aportes de campaña no declarados recién son delitos a partir de esta elección. Porque la ley que lo prohíbe se aprobó en diciembre del año 2018. Y por tanto se aplican a partir de esta elección. Antes no era delito, era una falta administrativa. Ni siquiera el fraccionamiento era delito. Tú podías fraccionar tus pagos, porque hay un pago muy grande. En fin, es una sanción generalmente administrativa. Esa no era un delito. En fin, les decía, miren, el tema de los cuarenta y un millones de corrupción vinculados al presidente. El tema de esta indebida devolución de quinientos veinticuatro millones con participación clarísima de este gobierno, porque el misterio es que tiene que darse un visto bueno a través del procurador que está siendo denunciado o está siendo investigado. Es evidente, pues, que acá hay un tema absolutamente irregular, absolutamente legal. En el tema del ex-premier de este gobierno, de Villanueva, aquel entonces congresista, que se convidió con Villanueva para el tema de PPK y que juró que jamás iba a aceptar un cargo en el gobierno de Vizcarra, pero ni bien le dijeron que iba a ser presidente del Consejo de Ministros, fue corriendo a juramentar. Este fiscal que ha sido descubierto tratando de favorecerse a través de fiscales, ¿de dónde? Fiscales del equipo Lava Jato. Es decir, está, creo, destapándose la punta de un ágil de corrupción dentro del sistema de fiscales Lava Jato, que creo que da para más. En la oficina de uno de los fiscales nomás se ha encontrado 70 mil dólares. ¿De dónde saca un fiscal 70 mil dólares y lo tienen efectivo en su domicilio? Es lógico que esto es de un ilícito, parte de un ilícito, y está vinculado a Villanueva, le repito, presidente del Consejo de Ministros de este gobierno de Vizcarra. Y nosotros en algún momento informamos cómo de manera extraña, mientras estuvo Villanueva de presidente del Consejo de Ministros, las transferencias hacia su gobierno regional de San Martín se incrementaron sustancialmente. En el gobierno regional, o ha sido, en el gobierno de Vizcarra, el que más presupuesto ha recibido. Sería bueno que la Contralor investigue a quiénes se ha asignado ese presupuesto, ¿a qué concesión? No voy a hacer que Odebrecht también esté detrás, no de lo anterior nomás, sino de este, de este periodo de Vizcarra. Vamos a volver a transmitir esas cifras para que ustedes vean la cantidad de presupuesto que se asignaba al gobierno regional, al cual pertenece precisamente, o pertenecía a Villanueva, tratando de hacer campaña quizá con presupuesto nuevo. Y pues, ya levantó toda esta nube de corrupción, los periodicazos que le han caído a Vizcarra. Esa preocupación realmente relevante, entiendo, en Palacio de Gobierno, y el presidente específicamente, ya ha tenido que levantar pues un montón de cortinas de humo tratando de tapar esto para que no salga. Se han dado cuenta que ya casi no se habla de los 41 millones, esto es el escándalo de Moquegua, ya se están olvidando de los 524 millones que se le acaban de andar ilegalmente a Odebrecht, el Estado, es por las cortinas de humo. Ha tenido que viajar el equipo de la Bajata nuevamente a Brasil, a traer humo, porque en realidad humo es lo que atrae, lo que atrae es puro refrito, todo lo que ya sabemos ha traído. Y es más, una declaración muy grave de Vela. Ha señalado que el gerente de Odebrecht, a quien vamos siempre a preguntarle todo, él no participaba directamente en las cosas. O sea, en cosas quizás importantes, es decir, tratando de liberar la responsabilidad, nuevamente asumiendo la posición de abogado de Odebrecht, de Barat específicamente. Esa declaración es muy, muy peligrosa. Que el representante del Estado, el persecutorio, el perseguidor del delito, en este caso como es Vela, trate de limitar la responsabilidad del principal cabecilla, nuestra decisión criminal, como es Barata, diciendo que él no participaba en todo. No tenía participación directa, es decir, liberándolo de responsabilidad. Es un tema bastante delicado. Vamos a una pausa comercial y seguimos comentando.